Las plantas de bambú son el principal alimento del que te venden las plantas gigantes. ¿Sabes cómo afecta la floración de bambú a las plantas gigantes? No. 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 No, no sabría decirle. Pienso que los ayuda como para que se puedan alimentar. Vamos a descubrir la respuesta a través del siguiente video. Las plantas de bambú son la base de alimentación de las plantas gigantes. Sin embargo, el bambú florece periódicamente y cuando lo hace, muere en grandes áreas. Lo que provoca una reducción masiva de la cantidad de bambú disponible para las plantas salvajes y una escasez de alimentos hasta cierto punto. Lo que pone a las plantas en riesgo de inanición, enfermedad e incluso muerte. Por ejemplo, en las décadas de 1970 y 1980, más de 200 plantas gigantes murieron en algunas zonas de las provincias de Sichuan, Shenzhou y Ganshou. Después de que florecieran y murieran grandes extensiones de los bosques de Zhengzhou. La floración de bambú hace que los pandas gigantes amplíen su área de distribución para buscar especies de bambú que no florezcan, facilitando así el intercambio genético entre individuos de distintos hábitats. Sin embargo, en las zonas en las que el hábitat está muy fragmentado, los pandas no pueden migrar debido a las tierras de cultivo y las carreteras circundantes. Y sin medidas de rescate especializadas, los pandas se quedan allí sentados y esperando. Por lo tanto, para los pandas gigantes, la floración de bambú no es algo bueno.